Bueno, empiezo yo. Hemos querido titular a la sección de hoy algo así como una cosa un poco controvertida, además en lo que tiene que ver con el movimiento feminista. La hemos titulado Parir el 8 de marzo. ¿Por qué todas las mujeres parimos? Pues no, porque hay mujeres que no pueden y otras que no quieren. Pero yo parí el 8 de marzo de hace cinco años y entonces pues para mí tiene un sentido también metafórico. Por toda esa energía femenina que yo sentí ese día cuando me puse de parto y todo ese acompañamiento de las mujeres que me impulsó a llegar allí con una fuerza descomunal. Entonces, bueno, pues es un poco también homenaje a esa fuerza de las mujeres que mueve montañas y que sube montañas como la Cholita. Perdona que interrumpa Blanca. Es que no sé si esto lo hemos hablado aquí o lo sabe la gente, pero que tú diste a luz el 8 de marzo. Sí. Se estuvo aguantando tres días la niña. No, pero no sé si los atuboles lo sabían o lo habíamos hablado en privado. Lo he mencionado, lo he mencionado. De ahora mismo. Lo he mencionado a mí mismo. Entonces, bueno, pues ese día yo sentí esa fuerza de las mujeres que me empezaron a mandar un montón de mensajes, como mucha energía, ¿no? También queríamos utilizar este término para reivindicarlo, ¿no? Porque es un término que se refiere a dar vida, ¿no? Y a dar a luz. Entonces, nos parece un término muy bonito, pues, con ese sentido, ¿no? De cambiar un poco ese sistema de relaciones de poder, ¿no? Y hablar más de lo que es poner en el centro la vida. Entonces, bueno, es un homenaje a esa fuerza de las mujeres. Y, pues, queríamos empezar lanzando algunas preguntas. Bueno, también decir que esa fuerza de las mujeres, ese acompañamiento femenino, se llama en muchos casos, ¿vale? Se acuña un término que es el término sororidad. Que no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Es un término que viene de soror, hermana, y es como fraternidad, pero en femenino, ¿no? Es como acompañamiento entre mujeres, hermandad entre mujeres, empatía entre mujeres. Es un término muy bonito que invito a todo el mundo a buscarlo. Por ejemplo, Marcela Lagarde tiene definiciones muy bonitas sobre el término. Entonces, queríamos lanzar una pregunta, ¿vale? Bueno, unas cuantas preguntas. Primero, ¿de dónde creemos que le viene esa fuerza a las mujeres? ¿Se ocurre algo? Sé lo que va a decir Beatriz. Qué malo es irse conociendo. Eso lo decía María Jiménez. Iba a decir una cosa muy bonita. Iba a decir una cosa muy bonita y ya no la voy a decir. No, iba a decir, que me lo tengo que decir, que es que yo, a mí, mis amigas, me hicieron un blessing way. No sé si sabes lo que es. Es un círculo de mujeres que se hace antes del parto. Yo no estaba nada conectada con mi embarazo. Lo estaba pasando regular y mis amigas, entre ellas Blanca, me hicieron un círculo de mujeres. Y el día del parto estaban conmigo todas. Fue impresionante. A mí me sostuvieron, me sostienen siempre, pero ese día estaban conmigo. Fue una pasada. ¿Te refieres a no que estaban físicamente? No, estaban en espíritu. Estaban en espíritu. Sí. Entonces, a mí la fuerza esa me viene de las mujeres que me sostienen y ya está. Ya lo ha dicho. Justo lo que estabas pensando, ¿no, Chocofín? Sí, está pensando eso y que ya me voy a callar. Bueno, pues la fuerza, esa fuerza a la que queremos referirnos, ¿vale? Porque las mujeres tienen mucha fuerza, ¿no? Pues esa fuerza, en realidad, nosotras queremos poner el foco en que les viene de esas opresiones, ¿no? Ese sentimiento de desigualdad que han vivido durante tantos siglos, ¿no? Y que han hecho que se tengan que reinventar, que tengan que buscar alternativas, que tengan como que venirse arriba, ¿no? Esa opresión que este sistema patriarcal, pues, ha lanzado sobre ellas, ¿no? Y esa opresión solo, o sea, ¿este sistema patriarcal solo oprime a las mujeres? ¿Qué creemos? No, 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 claro que no. No, no. No oprime solo a las mujeres, pero sí que oprime en base, yo creo, a ese sentimiento de supremacía de la masculinidad. Es decir, a hombres que a lo mejor no entren al juego de ese mundo más chirulo, ¿no? Como dice la canción de Fondos, ¿no? Los señores también se les oprime, o sea, tú no estás en el rollo. Claro. Sí, es un sistema patriarcal que nos oprime a todas. Bueno, ya lo decía el Fari, lo del hombre blandengue, no sé si la verdad es que son. Eso, eso, mira, justo. Es lo que estaba diciendo. Es que tiene esta masculinidad hegemónica de un hombre blandengue. Entonces, bueno, pues es un sistema que oprime a muchas personas que las dejan en los márgenes, ¿no? Pues ya sean personas racializadas, personas migrantes, personas que tengan alguna discapacidad. Es decir, es un sistema de relaciones de poder. Entonces, pues deja mucha gente en los márgenes. Pero las mujeres, pues aparte tienen ese agregado, ¿no? Como que esa opresión es doble. Por ejemplo, las mujeres migrantes, en los tránsitos de personas migrantes, que vienen a lo mejor en Cayuco, en Patera, que hacen todas esas transiciones, pues cuando se estudia profundamente esas experiencias, se ve claramente como las mujeres encima sufren la violencia sexual a tope, ¿no? O los abusos. Entonces, bueno, no nos oprime a muchas personas y especialmente a las mujeres. Y luego, otra pregunta que quería lanzar era, ¿qué parimos las mujeres? ¿Qué parimos las mujeres? ¿Qué quieres decir con eso? Vida, literalmente. Sí, es una pregunta trampa. Bueno, parimos personas. Eso sí, lo sabemos todas, ¿no? Ya he dicho antes que unas parimos porque queremos y otras no parimos porque no podemos o porque no queremos, ¿vale? Pero es verdad que en esa gestación y en ese parto también sufrimos muchas violencias, ¿vale? Está la violencia obstétrica y la violencia que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra salud física, con nuestra salud mental. Entonces, de eso ya hablaremos en otro momento, pero también sufrimos violencia. Pero también queríamos poner el foco en esas cosas maravillosas y bellas que parimos las mujeres, que son esas iniciativas, esas alternativas al sistema. Porque como tenemos que resistir a él, porque muchas veces nos oprime, pues muchas mujeres de muchas partes del mundo, en muchos territorios, se reinventan maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues queremos también hablar de eso, ¿no? De todas las cosas que se reinventan. Hay una película muy bonita que no sé si habéis visto que se llama La fuente de las mujeres, que creo que el director es belga o francés. Pues es una película muy bonita que habla de una iniciativa de un grupo de mujeres en la zona del Magreb, ¿no? En el norte de África. Además, es una historia real, ¿no? Son esas iniciativas. ¿La de la fuente de las mujeres? Creo que sí, ¿eh? No lo sé. Sí, puede ser, ¿eh? No sé. Pero es muy bonita la iniciativa. Entonces, bueno, pues son esas alternativas. Por ejemplo, aquí en Extremadura hay muchas iniciativas. Ahí está la Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar. Está, pues, por ejemplo, Mujeres Sembrando en Mérida, que tiene un espacio que es el espacio, el centro, la Casa de las Mujeres. Hay muchas iniciativas que se van gestando, pues, para resistir y para sobrevivir. No solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? También, por ejemplo, Silvia Fedristi hablaba de, en su libro Caliban y la bruja, de esas resistencias de las mujeres en la época medieval, ¿no? A aquellas mujeres que se salían un poco de lo que se suponía que debían hacer, pues, como eran tachadas de brujas, perseguidas. Entonces, bueno, pues, es una manera de resistir. Y en todas esas alternativas me gustaría decir ya solo dos palabras para dejar a Bea, que son dos palabras de las que hablaba el otro día Silvia Fedristi, precisamente, que es cómo el movimiento feminista también puede reinterpretar y reencantar el mundo. Es decir, que el movimiento feminista lo que pretende no es solamente beneficiar a las mujeres, sino lo que pretende es darle la vuelta al sistema, ¿no? Y lo que se pretende desde muchas perspectivas feministas es precisamente eso. Es reencantar el mundo, darle la vuelta, intentar poner en el centro la vida y otras iniciativas, otras alternativas que hagan que el mundo sea menos violento, más cooperativo, más horizontal. Y de esas alternativas, pues, no las veas. Sí. Bueno, nosotros el año pasado estuvimos en la manifestación en Badajoz, actuamos con nuestra murga, lo pasamos fenomenal, nos emocionamos, y a los tres días yo tenía la sensación como que el COVID lo habíamos creado nosotras, porque tuvimos unos ataques, bueno, fue brutal, e incluso yo estaba como confundida. ¿Qué pasa? Pues que este año tenemos el debate de qué hacemos, ¿no? ¿Nos manifestamos? ¿No nos manifestamos? ¿O cómo lo hacemos? Entre nosotras hemos tenido diferentes perspectivas porque somos diversas. Yo, por ejemplo, no veo lo de manifestarse en masa porque no me siento segura, no me siento cómoda haciéndolo, pero sí que tenemos la sensación de que el 8M no se puede manifestar. Otras cuestiones, la ley CELA, otras cuestiones sí se ha podido hacer, pero a nosotras no se nos permite. Entonces, bueno, yo hoy os voy a dar algunas alternativas para que mañana nos manifestemos sin ponernos en riesgo a nosotras ni a nadie. Y os voy a contar cosas que se van a hacer aquí. Mañana se va a hacer una manifestación en bici, por ejemplo, en Badajoz, voy a leer así cosas que tengo, bueno, hay huelga de cuidados convocada en algunas comunidades, pero eso se ha quedado así como un poquillo, como en tres comunidades, me parece. Balconadas, que es una de las iniciativas que a mí más me ha gustado, que es nuestros balcones son feministas, vamos a poner las bragas lilas ahí o las banderas, lo que sea, en el balcón de casa o un mensaje bonito, lo que nos guste. Tenemos una pareja, un amigo y una amiga que ha hecho un poema precioso, maravilloso, con guitarra y voz, y lo están difundiendo, y ahora le han añadido danza, cadenas humanas se van a hacer, patios de vecina, juntarnos dos o tres para cantar, pintarnos la cara, ponernos un pañuelo lila. Nosotras queremos que mañana sea todo seguro y sea bonito y sea y exista, y el 8M esté mañana, porque manifestarse no es solo juntarse en masa, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo me quedo con las ganas de manifestarme mañana 200 y sobarnos, pero no puede ser. Pero claro, yo tengo también un lado ahí chungo, ¿no? Entonces he estado investigando cómo lo puedo hacer. Y he dicho, ¿y si le cambiamos el nombre a la manifestación? Como han hecho, por ejemplo, en Arconache, que ha dicho, podemos decir, abajo el patriarcado, arriba España. O Ana Morgade, que ha dicho... Sí, Ana Morgade ha dicho que si celebráramos el Día de la Mujer Nazi, nos dejarían. Entonces yo tengo mis propuestas, ¿vale? A ver qué os parece. La primera que traigo, que me encanta, es... El judío es el culpable, no el patriarcado. ¿Cómo lo veis? Mira, pues sí, esa ha sido aceptada. Esa ya ha estado permitida. Ya está introducida. Claro, entonces no me pueden decir que no. Con eso tenéis colón reservado mañana mismo. Claro, 300 las que sean. Segunda, vivan los desahucios. Esta creo que también había gente que la apoyaría bastante. Esta me encanta. Es una frase que dice mucho mi hijo, pero al revés. Y es una consigna, ¿no? Que tendríamos que gritar, somos guapas, somos listas, somos todas muy fascistas. Entonces creo que también... Y bueno, y la última, que es mi favorita, es... Y además viene a colación también de lo que hablábamos de César Strawberry, que también me flipó la entrevista. Sería, la culpa de todo la tiene el 8M. Yo lo voy a intentar. Buenísimo. Yo lo voy a intentar. Mira, con eso tenemos... Sí, hay 12 iniciativas en Extremadura que están comunicadas y que se van a hacer. O sea, que la gente que quiera, que investigue un poquito. Y para finalizar, os quiero lanzar un reto. ¿Cómo? Todas las que nos inventemos. Es decir, que no necesariamente tenemos los espacios masivos, sino que cada una lo puede celebrar como le salga del coño, que es una frase que a ti te gusta. Efectivamente. Por un día que no soy yo la ordinaria. Bueno, pero es que al final hoy lo voy a decir, verá. Os voy a lanzar un reto, ¿vale? Que no tiene nada que ver con todo esto, pero que hace tiempo que tenía ganas. Os voy a pedir... A ver, ¿sabéis lo que es un coñazo, no? Un coñazo es una cosa mala. Algo que es la polla. Es una cosa buena, ¿no? Pues os voy a pedir que durante esta semana, hasta que nos veamos el domingo, utilicéis la palabra coñazo para referir a algo muy bueno. Algo molón. En plan, veis un coche, encontráis aparcamiento, vais con alguien y encontráis aparcamiento a la primera. ¡Qué coñazo! He encontrado aparcamiento a la primera. Y que veamos las reacciones de la gente, ¿vale? Y que lo expliquemos. Os queda de deberes, ¿vale? Venga, nos vemos. De aquí a la semana que viene. Qué guay. La sección morada nos pone esta tarea. En Bruselas también. Me encanta. Sí, oye, que feliz 8 de marzo a todas. Pero hazlo, Rocío, hazlo a ver qué pasa. Que feliz 8 de marzo y que nos quieren separadas, pero aunque estemos separadas físicamente, estamos unidas.